Música 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 Como si fuera un intento, como si fuera una búsqueda, como si fuera una necesidad, como si fuera una búsqueda, 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 como cuando el saqueo subió a este árbol, como cuando aquella mujer, con fruto de sangre, desesperada te buscó a tocar tu manto, como aquella mujer se revió y quebró su vaso para ti. En mis brazos, mi necesidad, abre en mis ojos, en mis brazos, en tus manos, en tus penas, en tus manos, en tus manos, en tus manos, en tus manos. En mis brazos, mi necesidad, abre en mis brazos, en tus manos. En mis brazos, mi necesidad, abre en mis brazos, en tus manos, en tus manos. En mis brazos, mi necesidad, abre en mis brazos, en tus manos. En mis brazos, mi necesidad, abre en mis brazos, en tus manos. En mis brazos, mi necesidad, abre en mis brazos, en tus manos. En mis brazos, mi necesidad, abre en mis brazos, en tus manos. En mis brazos, mi necesidad, abre en mis brazos, en tus manos. En mis brazos, mi necesidad, abre en mis brazos, en tus manos. En mis brazos, mi necesidad, abre en mis brazos, en tus manos. En mis brazos, mi necesidad, abre en mis brazos. En mis brazos, mi necesidad, abre en mis brazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!